Pedía limosna con su pequeño hijo de tan solo un año de edad en un paradero de buses de la Panamericana Sur. Días atrás, este sujeto de nacionalidad extranjera le robó a una mujer embarazada. Los miembros de seguridad ciudadana del distrito de Surco ya lo tenían identificado. Y cuando uno de ellos procede a intervenirlo, lo que recibe es un fuerte puñetazo en el rostro. Empujándolo con fuerza, sin importarle que tenía al menor en sus brazos, atacó con brutalidad al sereno, utilizando a su pequeño hijo como escudo. Una mujer que le acompañaba intentó protegerlo en todo momento. Solamente le hablaba, señora, espérese un ratito, señora, espérese un ratito, pero él no. No, como ya vio que yo aceleré mi paso hacia él, la esposa viene por atrás mío, mentándome ya palabras así, con lisuras. Me empuja y él voltea y me ve y me mete en la cara. Puñete de arranque, así de la nada. El otro día conversé contigo y hablábamos tranquilo. Hemos tranquilizado ahí. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? El agresor, identificado como Yohendri José Fernández Herrera, cuenta con antecedentes por robo en el Perú. Tras la brutal agresión, el extranjero abordó un bus de transporte público e intentó escapar. Con la mujer se subieron a otro bus. No perdieron ese, pero se subieron a otro más atrás. Ahí donde ya todos han llegado a mi apoyo y lo aguantamos al bus para bajarlo a él, con el efectivo policial. ¿Usa como escudo al niño, no? No, él en todo momento estaba con el bebé, no lo soltaba para nada. O sea, lo estaba exponiendo encima a su hijo. Ajá. Claro, porque él con un brazo lo tenía y como él más alto que yo, me metió. Como me veo más chico, me metió uno. Pues me parece que está muy mal. Y te lo digo yo como venezolana, porque soy venezolana. Y eso me parece que es terrible. Y créeme que es una vergüenza para nosotros porque sé que no todos somos así. Pero eso, ese tipo de gestos nos manchan a todos los que queremos actuar de buena forma. Los compañeros del agraviado detuvieron el vehículo donde intentó fugar. Con la ayuda de la policía, pudieron intervenirlo y derivarlo a la comisaría de Monterrico. Yohendry Fernández Herrera fue detenido en junio de este año por robar celulares al paso en el distrito del Agustino, por efectivos del Departamento de Investigación Criminal de Pincry. En tanto, el agente Dill fue llevado a un centro hospitalario tras resultar con el tabique desviado.